Estamos desde la Fundación Mundo Marino, realizando la campaña Playas Limpias. Ya hace 5 años que venimos trabajando en este proyecto y la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Nosotros lo que buscamos es sensibilizar al público en general, a turistas, a pobladores locales, para que se comprometan con nosotros a tirar todos los residuos a un tocho de basura y que también entiendan la problemática ambiental que nos compromete a todos, el tema de que hay muchísimos animales marinos con un montón de basura en el estómago, que bueno, eso es un poco causa del descuido quizás. Y bueno, la gente se va comprometiendo y se va trabajando de manera muy puntillosa, vamos día a día enseñando y la verdad que vemos resultados, a partir de estos 5 años pudimos notar un montón de resultados. Son agentes multiplicadores, nosotros lo que hacemos es, los declaramos inspectores de la conservación, le damos un pin y le decimos que ellos ahora son ayudantes nuestros. Y que bueno, ellos se ponen re contentos y a partir de ahí empiezan a juntar colillas y vienen, mirá lo que juntamos. Nosotros nos sentimos felices. Y además, bueno, hacemos un montón de juegos acá en este gazebo, que es lo que nos juntamos con la municipalidad y el concurso de castillos y figuras de arena. Y bueno, vemos que gente grande, chicos, la pasan bien, además, toman conciencia y está buenísimo. Otras acciones que hicimos este año también, censos de playas, chicos que se fueron acercando y también fueron anotando. No, o sea, levantar la basura, porque por ahí se puede lastimar o algo, pero sí, aunque sea, ir anotando y tener un control de cuál es la clase de basura que está en el mar y cuál es la afección, ¿no? Depende de la basura. Por ejemplo, una bolsa puede ser confundida con una medusa y es comida por algún tipo de tortuga y bueno, ahí tenemos grandes problemáticas. Hace poquito se encontró una tortuga marina que tiene muchísimo plástico en el estómago y bueno, son casos reales y en nuestra zona. La gente trae muchas preguntas, entonces está buenísimo que nosotros nos acerquemos a ellos para que puedan evacuar todas esas dudas. Entonces nos preguntan sobre los animales, nos preguntan sobre la basura, algunos no saben que por ahí 150 años tardan en desaparecer una bolsa que por descuido quedó en el mar o en la calle y bueno, y está buenísimo porque podemos responder esas dudas, nosotros nos acercamos a ellos, además entregamos unas bolsas para que ellos tiren los residuos ahí, entregamos más de 10.000 bolsas, Carlos. A lo largo de todo el verano vamos a seguir por diferentes localidades, este año abarcamos Nuevo Atlantis, Mar del Józ lo hicimos siempre, pero Las Toninas, Mar del Tuyú, y bueno, estamos trabajando y tratando de cumplir con todos, digamos.